Estamos con José Reyes, estamos haciendo un especial de una hora de los históricos Dominican Blues, arrancando con el famoso día que aparecieron seis o siete dominicanos en un día. Seis yo creo que era que había, sí. Consecutivo. ¿Tú recuerdas ese día? Bueno, claro que sí. Fue Bautita que nos acordó eso en el Dogao durante el juego. Nos dijo que nosotros habíamos implantado un récord de más dominicanos en un lineal en la Grande Liga. Tú sabes, uno se siente súper orgulloso porque eso es algo que no se ve todos los años. Compartir aquí en Grande Liga con muchos muchachos que son dominicanos y que uno conoce desde allá. ¿Y qué te parece tener cuatro gente en el lineal, de luna al cuatro? Ustedes son fijos, primero y cuarto bate. Eso nunca se ha visto. Eso es histórico. ¿Qué te parece esa hazaña? Bueno, es súper. Como te dije, nosotros nos conocemos desde antes de estar aquí jugando juntos. Y para nosotros es un privilegio estar compartiendo el mismo uniforme. Nosotros siempre decimos que esto parece el clásico mundial. Cuando nosotros vemos el lineal, es tanto dominicano uno atrás de otro en el lineal. Y nada, súper contento y tratando de hacer nuestro trabajo, olvidando de que los cuatro somos dominicanos. La temporada ha sido muy buena para ti. Inclusive yo creo que está peleando el bate de plata. ¿Usted le ganó el bate de plata? Bueno, yo ni pensando en eso estaba. ¿No lo ha ganado alguna vez? Sí, lo gané en el 2006, gracias a Dios, con los MEC. Ahora mismo no he estado pensando en eso, sino en terminar la temporada saludable y ayudando a este equipo en estos jueguitos que faltan. La cosa impresionante que tiene este año es que solo te han sacado tres veces intentos de robo. Tres o dos veces. Dos, es dos, me equivoqué yo. Yo creo que son dos. ¿Cómo tiene ese récord? ¿Es tan importante para ti eso, esa eficiencia? Bueno, ahora mismo es sumamente importante para mí, ya que ya yo no soy un carajito de 22, 23 años, que antes yo llegaba a la base. ¿También robo cada dos segundos? Claro que sí, ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia de eso? Bueno, que ahora mismo yo me robo la base cuando el equipo la necesita, tú me entiendes. Porque el equipo me necesita más en el terreno saludable. La gente sabe que cuando yo estoy robando muchas bases, así siempre pasan lesiones de mi piel ni eso. Y más que en el terreno, nosotros jugamos en Toronto, la grama artificial es súper difícil para mantener saludable. Pero gracias a Dios lo he hecho este año. Finalmente, como estamos hablando del 4, háblemelo, 4 dominicanos, descríbeme cada uno de los peloteros. Bautista. Súper estrella. ¿En qué nación? Otra súper estrella. Que viene a pasar por un lado ahí. ¿Y qué te parece Melky, la temporada que ha tenido? No, no, tremendo. Yo siempre le he dicho, Melky, cuando está saludable, es uno de los mejores bateadores de la grande liga. Yo lo he podido ver con mis propios ojos este año. ¿Y Juan Francisco? Bueno, Francisco es un poquito difícil para él, ya que cuando él estaba jugando, estaba produciendo para el equipo, pero ahora tiene como cuatro semanas que no juega. Yo creo que un jugador joven necesita la oportunidad de jugar todos los días. Yo siempre he confiado que si Francisco lo dejan jugar tranquilo, puede ser un jugador que conecta 30 jorrones todos los años. Señores, este especial, los Dominican Blues y en Toronto, los históricos. Los Dominican Blues y en Plátano Power. Ahí está José Reyes. Dicen que es la pimienta de este equipo dominicano. La bujía. La bujía. Gracias. Gracias.